Muchas gracias. Realmente la presentación, el objetivo no es hablar ya per se de una cirugía menos agresiva, sino sobre todo de cómo corregir las pequeñas alteraciones o los mínimos detalles que todavía pueden condicionar alguna alteración en el aspecto de estos pacientes y que a veces por cirugías agresivas dejamos de corregirlos. El primer detalle que tenemos es el problema que muy rara vez, salvo que hayamos cogido al paciente desde el principio, tenemos conocimiento del dato de la exoftalmometría previa del paciente. Lo normal es que nos basemos estadísticamente en cifras, considerando en general 18 como la cifra que se da en la raza caucásica, pero realmente la exoftalmometría tiene tanta variabilidad casi como la altura. Por lo tanto, si nosotros nos encontramos con un paciente como esta que tiene un hértel de 18 y de 16, podríamos pensar que se trata exclusivamente de una orbitopatía asimétrica con el ojo derecho afecto. Si realmente le pedimos fotos previas, vemos que ha habido un cambio en ambas órbitas y por lo tanto el detalle de corregirle también el ojo izquierdo nos dará muchos mejores resultados. Y por lo tanto, a la hora de plantear nosotros nuestra cirugía, debemos conseguir hacer una cirugía que simetrice los ojos devolviendo su aspecto previo. Por lo tanto, muy importante pedir fotos previas y en este caso, después de una descompresión medial y lateral de un lado y lateral del otro, hemos conseguido simetrizar el aspecto. Otro caso igual, vemos una paciente que consideraríamos solamente con una orbitopatía izquierda. Sin embargo, si pedimos fotos antiguas, vemos que efectivamente es bilateral y a la hora de plantear la cirugía, tanto la descompresión como la cirugía palpebral, debemos conseguir simetrizar completamente los mínimos detalles. Bien, ¿cómo vamos a hacer para corregir pequeños exoftalmos unilaterales? Probablemente sea la parte más difícil. Clásicamente, lo que hemos hecho han sido descompresiones aisladas de la pared medial, que con ella conseguíamos tener resultados aproximadamente de reducción entre 1 y 2 milímetros, si no las hacíamos muy extensas y confiábamos que de esa forma nos quedase bien. Sin embargo, la pared lateral es mucho más versátil y lo que nos permite es, dividiendo la pared lateral entre superficial, la verde y la profunda, la naranja, podemos ir quitando en mayor o menor medida pared lateral profunda hasta conseguir simetrizar el volumen orbitario. Y si lo hacemos sin quitar el reborde, como vemos aquí en la foto, mediante un abordaje AP interno fresando la esponjosa del ala mayor del esfenoides hasta llegar a cortical, podemos conseguir simetrizar el volumen orbitario con una comprobación intraoperatoria bastante adecuada. Esto es una imagen postoperatoria a la semana para que se vea que realmente los efectos se ven inmediatamente. O esta otra paciente, también con una pequeña asimetría en el ojo derecho, este abordaje nos permite simetrizar muy bien el volumen orbitario. ¿Qué hacemos cuando además del exoftalmos tenemos una pequeña retracción palpebral? En principio, clásicamente se ha dicho que el procedimiento debía ser en distintas fases, empezando por la descompresión, seguida del estrabismo y después de los párpados. Y todos tenemos la imagen clásica de pacientes como estos, después de descompresión, después de estrabismo y después de cirugía palpebral, que tanto en bilaterales como en unilaterales conseguimos resultados bastante buenos. Pero la duda se plantea en qué hacer con estos pacientes. Realmente hay que plantearles que la ventaja de hacer los dos procedimientos por separado nos va a permitir valorar cómo cambia uno con lo otro. Esta paciente, después de una descompresión medial en el ojo izquierdo y después de la cirugía palpebral, conseguimos simetrizar al máximo. Pero bien, nos encontramos con pacientes que pueden requerir, o bien por tiempo de estancia, porque vengan de fuera o porque no quieran pasar por varias cirugías, la posibilidad de combinar distintas cirugías de descompresión y de párpados. Probablemente sea muy fácil combinar descompresión orbitaria con blefaroplastia. En este caso se hace una descompresión medial y lateral-bilateral asociado a una blefaroplastia inferior. Aquí la cirugía de descompresión no nos cambia nada el resultado de la blefaroplastia y es fácilmente combinable. O incluso, si tenemos una dermatocalasia clara, la podemos combinar incluso con reinserciones de la aponeurosis en caso de tosis aponeuróticas asociadas a la descompresión orbitaria. Quizá el planteamiento nuevo es cuando tenemos realmente retracciones de párpado superior, que aunque clásicamente se ha dicho que prácticamente no cambian, nos han aceptado recientemente un artículo con Augusto Velasco Cruz en el que vemos que el cambio no es completo, pero que sí puede ser significativo en algunos casos y, por lo tanto, el ajuste del párpado depende un poco de cómo vaya a quedar la descompresión. Además, yo quirúrgicamente me gusta hacer la cirugía de la retracción con anestesia local, ya que de esta forma puedo comprobar intraoperatoriamente tanto la altura como el contorno. Todos preferimos operar tosis con anestesia local respecto a la general, por lo tanto, en la retracción esto me haría pensar más a favor de operarlas con anestesia local. Pero una cosa que podemos plantear, como en los pacientes que vamos a ver ahora, es empezar a operar al paciente con anestesia local. Le hacemos, en este caso, la blefaroplastia con anestesia local. Hacemos la cirugía de la retracción con control intraoperatorio, ajuste intraoperatorio con anestesia local y, una vez hemos hecho la retracción palpebral, reconvertimos a anestesia general y hacemos la descompresión orbitaria. Esto nos permite pacientes como esta, en la que hemos hecho la retracción con anestesia local, después la descompresión con general en el mismo acto quirúrgico. Era una paciente que venía de fuera y el control postoperatorio lo hicimos por selfie porque no ha vuelto a revisión todavía y el resultado podemos ver que es bastante bueno. Bueno, esta otra paciente también con una retracción bilateral, está hecha la cirugía de la retracción con anestesia local, reconvertimos a general y le hacemos la descompresión. De esta forma, en un mismo procedimiento, podemos ahorrarle una segunda cirugía. Aunque es cierto que, al igual que si le hiciésemos posteriormente, esto no está exento de necesitar retoques, tenemos el mismo riesgo de necesitar un retoque, pero al menos hemos podido hacerlo con anestesia local. La duda vendría en si podemos combinar las técnicas anestésicas a nuestro favor, incluso dándole una vuelta más de tuerca. Y nos podemos encontrar en pacientes como esta, que tenía un exoftalmos asimétrico, le hemos hecho una descompresión medial y lateral y medial de este lado, vemos que sigue estando ligeramente asimétrica pese a la descompresión y lo que planteamos en este caso fue asociar la cirugía palpebral a una descompresión de suelo. Y en este caso, la vuelta de tuerca es que el suelo, si tenemos un buen anestesista, tenemos infiltrado localmente y hace una sedación profunda, podemos llegar a descomprimirlo con anestesia local y sedación. Y para descomprimir el suelo, una cirugía rápida, que no había que completar fresados en pared lateral ni en pared medial, se pudo completar de forma segura, obteniendo también, como vemos, unos resultados bastante buenos y predecibles. Por lo tanto, para concluir, me gustaría transmitir que lo que hay que hacer es tratar cambios en el paciente, no valores numéricos de la exoftalmometría, ya que nos vamos a equivocar. No podemos asumir que todo el mundo mide 1,75, sino que varía mucho la altura, pues igual la exoftalmometría. Siempre que podamos, debemos intentar hacer un ajuste intraoperatorio, tanto del volumen como la posición del párpado y las técnicas actuales que tenemos nos lo permiten. Hay que usar la técnica anestésica a nuestro favor, no hay que pensar que es un dogma, empezamos con general y terminamos con general o con local, sino que podemos empezar con anestesia local y si el anestesista conoce el plan quirúrgico y quiere colaborar, lo puede reconvertir a anestesia general de forma programada. Y que podemos combinar la cirugía de la descompresión de esta forma con distintas técnicas de cirugía palpebral. Las lipectomías y la lefaroplastia superior prácticamente siempre, pero la retracción palpebral superior creo que haciéndolo con anestesia local previamente da buenos resultados. Pero, por supuesto, lo que tenemos que hacer es individualizar completamente todos los planes de tratamiento para cada paciente. Muchas gracias.